What's good, what's good? Bienvenidos a 51 aquí con Jimmy haciendo la verdad del boxeo. Un día más en la jungla, danos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también inglés y visite nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias y hazte parte de Goldenaboxing Global donde vas a aprender mucho de boxeo histórico, lo tenemos todo ahí, todo para vosotros y ya pondremos el link ahí para que os hagáis parte de nuestro canal en Whatsapp donde estamos 24-7 de todas las partes del mundo entero. Alright, so quiero hablar sobre Ronnie Shields porque Ronnie Shields tuvo una entrevista con Fight Hype y le preguntaron a Ronnie su opinión sobre la pelea entre Germel Charlo y Canelo Álvarez que va a ser el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas y como todo el mundo sabe Germel Charlo va a subir dos divisiones para enfrentarse contra Canelo Álvarez, es una pelea donde Germel Charlo es un campeón disputado de verdad y va a enfrentar contra Canelo Álvarez que técnicamente no es un campeón disputado porque le fue regalado el título WBC, enfrentó contra Callum Smith por el WBA y de alguna manera a otra le regalaron el WBC enfrentándose contra Callum Smith, jamás he visto eso a ningún campeón en disputa de verdad, todos los cinturones se pelean y él pidió por la pelea de Aldi Gildream, no le forzaron a tomar esa pelea porque no era su mandatoria, solo él la pidió, ni siquiera fue su mandatoria, regalaron el cinturón y el resultado Resulta se que Canelo fue el campeón franquicia también en 168 libras, la WBC admitió que eso es verdad, él también fue campeón franquicia en 168 libras o si sabes que la WBC te va a dar el cinturón si eres campeón franquicia, no tienes por qué pelearlo Pero Ronnie Shields dijo varias cosas y era bastante interesante las cosas que dijo porque él dice que la estrategia de Derek James para esta pelea contra Canelo Álvarez va a ser golpear al cuerpo Y según él, si pegas en las zonas blandas, poco a poco vas a hacerle daño a Canelo Álvarez y luego técnicamente le vas a cortar la cabeza Empiezas por las zonas blandas y vas a cortar la cabeza Para Ronnie Shields, él piensa que Germain Charlo va a ganar la pelea y él piensa que la estrategia de Derek James va a ser ir al cuerpo No me extrañaría eso porque Derek James sabemos que entrenando a Errol Spence Jr. al principio de la carrera de Errol Spence Errol Spence daba muchos golpes al cuerpo y eso le hacía un boxador especial, tenía un estilo un poco diferente al que tenemos ahora So Germain Charlo va a hacer exactamente lo mismo, lo que va a hacer Germain Charlo es ir a por el cuerpo de Canelo Álvarez e intentar hacerle daño Y Germain Charlo, cuando vemos aquí a Derek James, está viendo unos cuantos vídeos de cuando está pegando al cuerpo Se nota que Derek James es un especialista en lanzar golpes al cuerpo La estrategia sería que Canelo está fatigado en las rondas finales y si se le pegan golpes al cuerpo, poco a poco le vamos a cansar y le vamos a hacer daño Y es interesante esto porque que yo sepa, fuera de Gennari Golovkin No ha habido de verdad muchos boxadores que han intentado lanzarle al cuerpo de Canelo Álvarez La otra pelea donde hubo un boxador que le lanzó de vez en cuando al cuerpo fue Erislanda y Lara Pero Canelo le estuvo lanzando mucho más a él para cansarle a él Y eso fue una pelea bastante pareja si os digo la verdad En ese momento creo que tendría que haber una revancha ante Lara y Canelo Álvarez Pero bueno, ya sabéis que un campeón de verdad toma revanchas cuando son peleas cercanas Pero un campeón que no es de verdad, pues va a dejar simplemente ir la pelea a buscar por otro boxador Pero aquí Germain Charlo se nota que tiene casi, yo diría que casi lo mismo que tenía Eris Spence hace unos cuantos años Antes de el accidente, bueno, actually, antes de la pelea de Danny Garcia Eris Spence estaba clavando mucho, mucho al cuerpo Y estaba haciendo mucho daño a todos sus oponentes, right? Lamont Peterson, etcétera, etcétera Y Germain Charlo ha hecho algo bastante parecido en su carrera Sus peleas con Charles Hadley y otros boxadores que ha peleado Él ha intentado lanzar esos golpes al cuerpo Pero en sus últimos años como Spence ha estado utilizando muscle jab y no enfocándose tanto en el cuerpo Cuando se enfrentó contra Brian Castaño, también Charlo lanzó golpes al cuerpo Castaño intentó lanzarle golpes al cuerpo a él Pero Charlo también le lanzó golpes al cuerpo a él Y fue capaz de actually parar a Castaño poco a poco Y cansarlo, no solo con el jab, pero con golpes al cuerpo El problema es que Canelo Álvarez Es un boxador Que está en 168 libras Que ha enfrentado contra boxadores que tienen más poder Que Germain Charlo, en mi opinión Aunque vamos a averiguar de verdad Qué tipo de poder tiene Germain Charlo Cuando se frente contra Canelo Álvarez Cuando el nivel de calidad sube Generalmente el nivel de que os bajan Si Germain Charlo de verdad es un boxador que es tan técnico así Es posible que pueda acarrear algo de poder Subiendo a 168 libras Pero hay que recordar que Canelo va a estar ahí para contragolpearlo Y yo creo que la misma estrategia que tiene Charlo De lanzar al cuerpo Creo que es exactamente lo mismo que Canelo va a hacer Con Germain Charlo En mi opinión creo que Canelo Álvarez Va a intentar lanzarle golpes al cuerpo A Charlo Y sabemos que Germain Charlo A pesar de que es un boxador que You know, es técnico Y no ha demostrado Ganar a posición muy buena en su división También sabemos que ha sido puesto en la lona Varias veces Y obviamente nadie le ha roto la mandíbula A Charlo Una cosa es que te pongan en la lona Otra cosa es que te rompan la mandíbula Muchas personas en el boxeo lo tienen muy equivocado Cuando decimos que tiene una mala mandíbula Significa que se le parte fácilmente Pero no significa necesariamente Porque te pegan un buen golpe No te vas a caer Eso puede pasar con cualquier persona Es el shock del golpe que te hace daño No necesariamente porque te han roto la mandíbula Si se rompiese la mandíbula Si fuese como una Mirkan o un boxador así Entonces ya pues Sería una cosa muy diferente Pero Germain Charlo You know Ha enfrentado contra boxadores Que en mi opinión no tenían tanta pegada Y fueron capaces de hacerle algo de daño En la mandíbula Si Canelo Álvarez pega a Germain Charlo en la mandíbula Creo que va a ser un problema Y recordar que a pesar de que Charlo Si decide invertir al cuerpo Eso lo que va a hacer Es que va a hacer que se abra también para un contragolpe Lo he dicho Un buen gancho de derecha Puede hacerle mucho daño Y Canelo sabe contragolpear Le he hecho mucha mierda Porque no enfrenta contra boxadores como Dimitri Sandro, David Benavidez O Demoreau Jr. Pero es un buen boxador ¿Ok? Y tiene poder también Tiene bastante poder Now Una cosa que tiene Y que va a tener que hacer Germain Charlo Es lanzar esos golpes 24-7 Él va a tener que estar lanzando esos golpes 24-7 Porque si se empieza a cansar Y Canelo se da cuenta De que Germain Charlo Está más fatigado por el peso que está trayendo Canelo va a ir a destruirlo ¿Ok? Y creo que Canelo sabe Que en las rondas 6 para arriba Charlo probablemente va a estar Más cansado Por poner ese peso En mi opinión Canelo va a empezar A hacerle bastante daño En las rondas 6 para arriba Y Canelo no hace falta Que lance muchos golpes Porque tiene un buen timing ¿No? Y ya acarreando ese peso Pues, you know Creo que Va a hacerle daño a Charlo Que no ha enfrentado a boxers así No, supuestamente Según Ronnie Shields y Derek James Germain Charlo estaba haciendo sparring Con boxadores que son mucho más pesados que él Incluso he escuchado el rumor De que se ha enfrentado contra Bueno, se ha hecho sparring contra pesos cruces también Charlo es un boxador que sí Entra muy duro Eso sí lo puedo decir de él Todos los que conocen a Germain Charlo Saben que es un boxador muy dedicado Que pone mucho tiempo en el ring Y también está poniendo mucho tiempo Para hacerse más fuerte también para esta pelea Pero yo creo Que le hubiese sido mejor Pelear Con un peso de 150 libras O por ejemplo Subir a 160 No más de 160 Y el día de la pelea Pesar 160 Y Canelo Álvarez 168 ¿Por qué digo esto? Porque si vas a pelear con un boxador en 168 libras Y estás pesando en 160 Si has negociado la pelea en 168 libras No necesariamente tienes que hacer 168 libras Puedes hacer menos libras si necesitas ¿Ok? No tienes por qué hacer tanto peso Y creo que en 160 Se vería más rápido Y tendría en mi opinión Más explosión Pero en 168 libras Creo que lo vamos a ver mucho más lento 8 libras más Repito Ponte 8 libras más Ponte libros En una mochila Empieza a ir corriendo Y hazlo durante Y no 45 minutos Que son técnicamente 12 rondas Vas a estar muy cansado ¿Ok? Y no solo está poniendo Esas 8 libras más ¿Ok? Está poniendo 154 160 Que son 6 libras Solo está poniendo 14 libras Intenta hacerlo Con una mochila Y te digo Que te vas a cansar Creo que tendría Que haberlo Simplemente hecho 160 Y no más Y no esforzar tanto su cuerpo Porque yo creo que eso Le va a pasar mucha factura Creo que Puede hacer daño al cuerpo a Canelo Creo que puede hacerle daño A Canelo Álvarez en el cuerpo Pero una vez más Canelo sabe Cómo recibir un golpe Y sabe cómo darlo Y No sé Y eso es una cosa que Yo os digo la verdad Para mí Gennari Golovkin Era un boxador muy inflado Siempre lo tuve como un boxador Muy inflado No enfrentó para nadie Para mí de categoría Nunca pudo noquear A Daniel Jacobs Cuando enfrentó contra un boxador Que yo considero más peligroso No pudo noquear A Derechenko No pudo noquear a Canelo Álvarez Tampoco Hay una gran posibilidad Que cuando el nivel de oposición subió O que Puede Que también Gennari Golovkin Empezó a perder pegada Porque la posición está mejor preparada ¿Vale? Hay una posibilidad De que Gennari Golovkin A pesar de que Estaba noqueando A muchos boxadores Al principio de su carrera Hay una posibilidad De que Ese poder No haya sido tan real Como la gente piensa ¿Ok? Porque yo nunca le he visto Con un Andre Ward Nunca le vi con un Andra No le vi con un Charlo Yo de verdad No sé Dónde estaba Gennari Golovkin Podía haber hecho esas peleas Absolutamente Pero Nunca pasó La pelea con Dimitri Pigo Nunca pasó Yo no sé Si Gennari Golovkin De verdad Era esta gran máquina Yo nunca le consideré Como un Bernard Hopkins O un boxador De esa categoría No lo podría hacer Simplemente Porque conozco el boxeo Pero No sé tan seguro Sobre su pegada So Si Germain Charlo Tiene más pegada Que Gennari Golovkin O Tiene el mismo poder Y invierte más al cuerpo Entonces será algo Que Será interesante ver Pero os digo la verdad En esos Contragolpes Que Canelo le va a dar A Charlo Una vez que lance Esos golpes No sé si esta estrategia Es una buena idea En mi opinión Creo que es mejor Lanzar el jab Primero a Canelo Álvarez Y luego meterle un golpe Al cuerpo Y irte de ahí Que lanzar dos o tres Combinaciones A Canelo Porque una vez que Charlo Lanzar esa combinación Canelo va a contragolpear Y ese golpe Que lance Canelo Álvarez Va a ser siempre En mi opinión Más duro Que el que lance Germain Por cada Tres golpes de Germain Uno de Canelo Le puede hacer daño So Vamos a ver Canelo no va a mover Mucho la cabeza Eso Parece ser que es un problema Ahora con él Tiene la guarda más alta Eso es una señal De que ha perdido Movimiento De cadera Tal vez porque El peso Condición Tienes que entrenarlo Mucho No es nada fácil Tener el tronco El eje De tu cuerpo Moviéndose De un lado para otro Mike Tyson Al final de su carrera También lo perdió A pesar que tuvo El pick up boostado No le fue tan bien Mikey Garcia Perdió ese momento De cabeza en su momento Tuvo que utilizar La guarda alta Hay muchos boxers Que les ha pasado esto So Si Canelo Se deja abierto Al cuerpo Y tiene la guarda alta Entonces Creo que será una Buena estrategia Pero si Canelo Tiene las manos abajo Y está esperando Que Charlo venga Entonces creo que Eso será Un problema Incluso si tiene La guarda alta Charlo Tiene como Tres segundos Para lanzar sus golpes Largarse de ahí Y volver a empezar Y cortar en los ángulos A Canelo a la vez Como Por ejemplo Shakur Stibeson hizo Contra Oscar Valdés O como Devin Haini hizo Contra Basil Lomachenko O contra Jojo Diaz Pero Canelo Es un boxeador bueno Y Creo que Va a acabar ganando Esta pelea So Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Si Ronnie Shields Y Derek James Tienen la estrategia En el cuerpo Créeme que es donde Van a empezar a atacar Mucho Y probablemente Van a intentar lanzar Uppercuts Como Andro Ward Intentó hacer Contra Sergi Kovalov En su momento también So vamos a ver Alright Pista para todo el mundo Damos un like Suscríbete al mejor canal De boxeo en español También en inglés Y visita nuestra página Hueco de la boxing.com Para más información Y más noticias Hasta la próxima Deuces Deuces